Ella es tan hermosa como una rosa, tan feliz como una princesa Llena de dolor en su corazón, la comprendí hasta el final Aunque la fui perdiendo, no sé cómo recuperar esa princesa Que yo daría todo lo que ofrecer por ella Pero comprendo que el amor se tiene que acabar cuando llegue su tiempo Pero mírame, sigo aquí solo, buscando un consuelo Pero todo me recuerda a ti, ya no quiero ser feliz si no es contigo mi amor Ya no sé ni a dónde ir, buscando tu amor Pero sé que solo contigo lo tendré